Y hablamos ahora del ítem aula, discutido, resistido por el gremio desde el momento en que lo implementó el gobierno de Alfredo Cornejo allá por el 2016. Tanto que apelaron a la justicia, pero la Suprema Corte de Justicia determinó ahora que es constitucional. Igualmente no se van a dar por vencidos desde el gremio, Laura. No, para nada, vienen luchando, vos lo decías, desde el año 2016, cuando se conoce esta noticia que de alguna manera sacude a todos los docentes mendocinos y de alguna manera comienza una lucha entre lo que pensaba el gremio y obviamente la decisión del gobierno que lanza o que pretende aplicar este ítem para reducir las faltas de los docentes. De esta manera cobraba el ítem que no faltaba clases más de tres veces al mes. De lo contrario, no cobraba el adicional que era una suma bastante importante, Dani, para cada maestro. Bueno, lo vivimos nosotros, ¿no? Debates, cuestionamientos, marchas, movilizaciones. El tema llega a la Corte, anoche se conoce el fallo, donde la Suprema Corte resuelve a favor de la constitucionalidad de este plus salarial para los trabajadores de la educación. Y el grito en el cielo pone en claro la gente del SUTE que ya anunció que va a apelar esta medida y que pretende llegar a la justicia nacional. Bueno, es un fallo de 90 páginas que va a ser historia, me parece, en términos de lo que es una corte atacando al Estado de Derecho. Este es un fallo que permite que el Estado desaliente, por ejemplo, no sé, la transfusión de sangre, que no está contemplada como excepción en el ítem habla, el trasplante de órganos. Es un fallo que no protege a la mujer embarazada, que hoy, que tenía un convenio colectivo firmado en paritaria, que la protegía absolutamente durante el embarazo para que cobrara sus haberes íntegros ante cualquier enfermedad. Este fallo le permite al gobierno descontarle a la mujer embarazada. Este fallo es absolutamente arbitrario en términos del derecho de huelga. Permite que nos descuenten, no el día que faltamos, permite que nos descuenten prácticamente un cuarto del salario y más por hacer paro, discriminándonos del resto de los trabajadores del Estado y del resto de los trabajadores privados. Vamos a apelar en todas las instancias, bueno, lo que el propio, creo que Nanclares había explicado en los medios, el recurso jerárquico en la Corte. ¿Perdón, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Sí, absolutamente. Bueno, ¿y qué dicen desde el gobierno, Laura? A ver, desde el gobierno no pueden disimular de alguna manera su satisfacción. Entienden que la decisión que tomaron allá por el año 2016 no fue una cuestión caprichosa, sino que tenía el objetivo, que es el que decíamos antes, ¿no? Bajar el ausentismo docente, algo que lograron, porque según las estadísticas de la Dirección General de Escuelas, lograron bajar en un 42% de los días que los docentes solicitaban, e incluso las licencias. Las licencias bajaron entre un 32% y un 38%. Hablamos esta mañana con el Director General de Escuelas y esto decía al respecto. Nosotros estábamos convencidos desde un primer momento y por eso lo defendimos con mucho ahínco y siempre tranquilos de que estábamos haciendo lo correcto, pero ya que esté consagrado por la Corte y además que está muy aceptado por la comunidad y por una gran mayoría de los docentes, nos da mucha tranquilidad. Esto fue a merced a que cayó 40%, lo hemos dicho más de una vez, la cantidad de días pedidos, medido en días. Es decir, si antes se pedían 10 días de licencias, hoy se piden 60%. Y cayó entre 32% y 38% de acuerdo al mes, pero esto se ha mantenido a lo largo de estos dos años y cuatro meses la cantidad de agentes que pedían esas licencias. Yo creo que esto lo único que ha hecho es poner en caja una cosa que estaba muy salida de caja porque recordemos que se sigue pudiendo faltar tres veces por mes sin perder el item aula y que se sigue pudiendo faltar 10 días acumulativos en el año por toda la casuística que plantea la Ley 5811, que es la que reglamenta esas ausencias. Así que creemos que es un mecanismo que hoy ya con la consagración de la Corte termina de mostrarse como absolutamente positivo y sobre todo pensando fundamentalmente en el servicio educativo y en que los chicos tengan clases. Un capítulo más de las posturas contrapuestas, Laura. Habrá que ver qué logra el SUTE con esta nueva instancia judicial. Sí, y bueno, lo que decíamos esta mañana cuando lo conversábamos, también logran ahorrar de alguna manera en el Estado porque no hay que pagar tantos reemplazos, ¿no? Gracias a que el docente está yendo a clases más de lo habitual. Otro de los argumentos que tiene el gobierno para sostener el item.